Una tormenta eléctrica que se registró en el área metropolitana de Monterrey provocó saldo de tres personas muertas y la desaparición de otros dos informó Protección Civil de Nuevo León. En el cruce de Acueducto y Santa Isabel, de la colonia Santa Isabel, en el municipio de Juárez, se reportó al servicio 911 que un vehículo particular cayó al río y fue arrastrado por la corriente con seis integrantes de un mariachi, de los que se logró rescatar a dos. Derivado de la tormenta eléctrica, se registraron alrededor de 175 reportes al 911, principalmente en el área metropolitana, de árboles caídos, cables colgando, objetos peligrosos por caer, así como caída de postes y bardas. Con información de Plácido Meléndez, Agencia Informativa de México.